Trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres de Oaxaca realizaron una protesta en las oficinas sindicales de ese organismo ubicadas en Avenida Universidad, al sur de la ciudad de Oaxaca. Los manifestantes señalaron que acudieron a las oficinas para demandar a los delegados sindicales que tendrían una reunión en ese lugar, que les informaran sobre la aplicación de la evaluación docente contemplada en la reforma educativa que implementa el gobierno federal. Los docentes comentaron que rechazan esta evaluación docente con el argumento de que viola sus garantías individuales. Señalaron que al aceptar dicha evaluación, su contrato colectivo de trabajo quedaría anulado, perderían sus apoyos y los años de antigüedad. Los docentes indicaron que aceptarían un examen de diagnóstico, pero que no afecte sus derechos laborales y los apoyos que han ganado a lo largo de los años. Son aproximadamente 2.500 trabajadores entre docentes y administrativos los que integran el sindicato del COBAO. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.